Te ofrecemos las medallas que hoy recibirán los nuevos hermanos, símbolos de que esta unidad de hermandad sigue vida y con ganas de seguir transmitiendo la fe y el amor de Dios. La mantilla que te traemos, ginda y el luto, representa el dolor y el sufrimiento por lo que ya no está entre nosotros, en especial por lugar a estas personas que formaron parte de esta hermandad y que dejaron su huella marcada en su fin de historia. En esta tarde traemos ante ti este tricordio como símbolo de entrega, honor y dignidad ante la labor encomendada, sacrificio y generosidad para con Dios y nuestra patria. Te presentamos el libro de Estatutos de la Hermandad, que son las reglas por las que se rige, para que seas tú el que gobierne el sentir de la hermandad y su cinta de gobierno sepa llevarlo a todos sus hermanos. Este tricordio que traemos ante tu altar es símbolo de la luz que emana de tu misericordia, para que ilumine a todos los pueblos de Estepona, llenándolo de tu amor y de la feta desagradada en esta sociedad. Te presentamos al pan, fruto de la tierra en el trabajo de los hombres, que en la última cena se convirtió en tu cuerpo glorioso y en el alimento de vida para tu humanidad. Te ofrecemos el vino junto de la vida y del amor del campesino que se convirtió en tu sangre divina, que saciará la sed de tu pueblo y nos limpiará de todo el mundo. Cada vez que te bendigo, Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hoja estás, mi Jesús, de verdad, estoy a un vaso del cielo aquí, estoy a un vaso del cielo aquí. De tanto amor me entregarás, en la cruz y en el altar, tu cuerpo está, tu sangre está, tu alma y tu divinidad. Todo Dios para mí en el altar, al comunicar, me abrazarás, Jesús en Santa Trinidad, me amarás, me amarás, me inundarás, con tu alma y tu divinidad. Todo Dios para mí en el altar, todo Dios para mí en el altar, todo Dios para mí en el altar. ¡Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria! ¡Santo es el Señor, Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el Señor! ¡Con todos los santos cantamos para mí en el altar, bendito es que viene en nombre del Señor! ¡Con todos los santos cantamos para mí! ¡Hosana! 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 ¡ Colvelo de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Colvelo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Amén. 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 Hacia ti, que gracias Salvador, con seguidos caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, corazón santa, hacia ti, que gracias Salvador, venidos caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, corazón santa, hacia ti, que gracias Salvador, venidos caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, corazón santa, hacia ti, que gracias Salvador, venidos caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, corazón santa, hacia ti, que gracias Salvador, venidos caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, que gracias Salvador, venidos caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, que gracias Salvador, venidos caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, que gracias Salvador, venidos caminantes, vamos hacia ti.